Un saludo muy, pero muy especial a toda nuestra comunidad norcaseña. El próximo martes 23 de enero tenemos una cita muy importante. Nuestro gobernador, el doctor Henry Gutiérrez, se traslada para nuestro municipio con todo su gabinete. Acá se va a dar inicio a todo ese proceso de formulación y de construcción del Plan Departamental de Desarrollo. Es importante que tú asistas, que tú participes y nos cuentes acerca de esas necesidades. De esa visión de municipio, de esa visión de desarrollo que tenemos para este bonito territorio. Todos cordialmente invitados. Próximo martes 23 de enero a partir de las 8 de la mañana en la sede 3 de la institución educativa San Gerardo María Mayela. Cita muy importante a la cual no podemos faltar.